¿Qué pasa chavalería del mundo? Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a la guía Road to 112% de Hollow Knight, ¿vale? Gente, vamos a repasar los aspectos más significativos dentro del juego, ¿vale? En concreto hoy nos cargamos al primer jefe dentro de cruces olvidados, así que nada, vamos a enseñar un poquito la guía y demás. Recordad que tenemos nuestras redes sociales ahí abajo, ¿vale? Para seguirnos por ahí y no perderos nada del contenido. Tenéis el Discord también, ¿vale? Para uniros a la comunidad y hablar de todo lo que queráis de Hollow Knight o de cualquier otro juego del canal. Así que, sin más gente, dentro vídeo. Bueno gente, pues ya estamos por aquí, ¿vale? Vamos a enseñar un poquito cómo derrotar al primer jefe. Vamos a enseñar el mapa, ¿vale? El mapa ahí lo tenéis. Estamos casi en la mitad de cruces olvidados. Bueno, casi no, prácticamente en la mitad, ¿vale? Y básicamente es esa recta, ¿vale? Que cruza por la mitad de dentro de cruces olvidados y ahí perfectamente tenéis marcada la sala del bot, ¿vale? El mapa, si lo compráis a Cornicet, no voy a hacer guía de cruces olvidados, ¿vale? Porque es bastante intuitivo esta parte, así que no merece mucho la pena. Y al principio no tenemos habilidades, o sea, es que tampoco podemos hacer gran cosa. Simplemente para familiarizarnos con el juego y ir farmeando geos, gente, importante. Vamos a ir a por el jefe. Vamos a ir a por el primer jefe de la zona. Vale, aquí como veis la puerta es cerradita y una vez intentamos ir hacia atrás. Vale. Bueno, vamos a derrotar a estos enemigos de aquí arriba. Ahí tenemos al jefe, ¿vale? El falso caballero. Pues nada, gente, empieza el combate. El falso caballero tiene en verdad dos golpes importantes. Este que te libera una onda expansiva. Como veis ahí cuando lo carga, ¿vale? Cuidado con el salto, simplemente. Y este es un golpe normal, ¿vale? Simplemente vais castigándole cuando haga esto. Saltáis hacia él, salto de él. Vale, aprovechamos para meterle dos golpes. Y sin mucha complicación, es el primer jefe, ¿vale? Para ir entonándonos en el juego, ¿vale? Ahí pega el golpe normal. Cuando haga este salto es golpe normal, gente. Cuando haga este salto es golpe normal. Y cuando veáis que carga la maza, es el golpe con onda expansiva, ¿vale? Este simplemente os he echado ahí para atrás, ¿vale? Y ahí vas a tener la auténtica identidad del falso caballero, ¿vale? Como veis ahí es una especie de gusanito blanco. Así que nada, le golpeamos, le castigamos mientras está fuera de las maduras. Y ahora tiene este tercer movimiento que se mosquea y empieza a tirarnos como lava, ¿vale? Como meteorito. Aquí es saltante de tiempo, gente. Pero básicamente saltamos. Ahora cuidado porque van cayendo meteoritos también, sin ningún problema. Vale, nos lo echamos para atrás. Le podemos pegar hasta tres veces, como veis. Ahí libera onda expansiva y nos tira algunos meteoritos, sin problema. Vale, y si os tiene encerrados, no problema, ¿vale? Porque va a saltar hacia atrás, ¿lo veis? Salta hacia atrás, ¿vale? Para dejaros espacio. El primer jefe es bastante facilito. Le volvemos a castigar un poquito. Si queréis poder recuperar vida. Siempre con los jefes de Hollow Knight, intentad recuperar vida. Aquí hace otra vez el ataque del meteorito. Intentad recuperar vida en las ventanas, ¿vale? Los jefes siempre os van a dejar unas ventanas, ¿vale? Para golpearles. Un poquito aquí. ¿Vale? Esquivar a la de eso. Aquí igual. Aquí ahora tira un poco. En la tercera fase tira unos cuantos meteoritos más, pero vamos. Podéis castigar también su salto segundo. Hacia atrás. Vale, aquí va a meter al meteorito. ¿Veis? Ahí le castigáis bastante duro. Y como os digo, gente, sin mucha complicación tampoco. Simplemente cuando veáis que va a hacer el ataque cargado, podéis castigarle mientras lo carga y podéis castigarle también mientras lo tira. Vale, ahora pega un salto en el centro y hace el ataque este de rabia. Simplemente este ataque lo esquiváis parándoos al lado, ¿vale? No tiene mayor misterio. Y ahí, como habéis visto, se ha caído después de golpear tantas veces el suelo. Y aquí está ya fuera de la armadura, totalmente desprotegido. Está exhausto. Así que simplemente acabamos con su miserable vida. Venga. Fuera. Y ahí lo tenemos, gente. Gusanito muerto. Y nosotros obtenemos emblema de la ciudad, ¿vale? La primera llave del juego. En fin, gente, esta habría sido la guía del falso caballero. Bastante fácil. Jefe tutorial. Que bueno, ahí está. Hay que hacerlo para seguir la aventura. Así que espero que os haya servido. No me interrumpas. La bolita está siempre. No sé qué coño. Venga. Fuera por ahí. Pues nada, gente. Esta ha sido la guía, ¿vale? Un like siempre se agradece. Suscribíos si no lo estáis. Importante para no perderos nada. Dejadlo a un like o de otro contenido súper guapo que traigo por el canal. Yo soy Josame. Y nos vemos en la siguiente. Un saludo, gente. Bye. Un saludo, gente.